¿Armó el muñeco de nieve o no armó el muñeco de nieve? Porque había nieve tempranito en las alturas del filo. Vani, buen día, ¿cómo va? Pero buenos días, no, no, no llegamos. En realidad, desde acá abajo no se ven las tierras nevadas, no se ven las tierras directamente. Pero bueno, uno sabe que en el filo, porque allá tenemos nuestro informante, el Vasco, que nos cuenta cómo está y nos envía imágenes de cómo está el filo de las tierras de los Comechingones. Veremos después del agua que cayó durante la mañana, que en estos momentos cesó bastante. Vamos a ver cómo está... El chico, le pido si me bajan un poquito el retorno. Ahí lo vamos a hacer, doble. Gracias, gracias. Ahí está, Vani, ahí lo acomodamos. Me estaba escuchando mucho yo y ya bastante me escucho para seguir escuchándomela. No, no, no daba nada. No, bueno, les contaba, acá abajo no se ve, no hay nieve ni se llegan a ver las tierras porque está todo bastante. En estos momentos no, pero llovió muchísimo, se me está nublado, fiero, fiero, bien. Ideal para quedarse adentro. Para tortas fritas, buñuelitos, pastelitos y esas cosas. Para cucharar en la siesta. Es cierto, para cucharita con dulce de leche en la siesta. Es cierto, Vani. O sola, no importa. Sí, no importa. Lo importante es ser feliz. Lo importante es ser feliz. Totalmente, totalmente. Pero viste que el fin de semana va a estar así como para estar en el sofá con un cafecito, un chocolate y mirando pelis. Bueno, nos ayudó a bajar. Vieron que a veces el fin de semana está lindo, dan ganas de salir, de seguir como la actividad el fin de semana también, ¿no? Bueno, este fin capaz que nos va a ayudar a bajar un poquito y a descansar y a relajar, que también nos viene bien, ¿no? Es cierto, es cierto. Bueno, Vani, ¿qué novedades hay desde la villa, además de la nieve, que apareció tempranito? Bueno, ayer lo habíamos adelantado un poquito, adelantamos un poco sobre este tema, ¿no?, que surgió tan preocupante. Y ayer contamos no solamente el repudio que le hizo la Cámara de Diputados al Intendente de la Villa de Nerlos sobre el accionar, recordémosle a la gente, aquellos que ayer no nos escucharon, le contamos que, bueno, hubo una situación acá en la zona de Cerro de Oro. Hace 35 años que se utiliza un espacio que, si bien pertenece al municipio, de la Villa de Nerlos, siempre fue utilizado por las fuerzas de seguridad para poder frenar, ¿no?, parar, tener un espacio para tomar algo, para una oficina o para poder ir al baño. Sí. Que ahí se instalaban, que estamos hablando de un lugar que está justo estratégicamente ubicado, al lado de la plaza de Cerro de Oro, que está frente a la escuela de Cerro de Oro, y siempre los efectivos que están cumpliendo con el deber ahí en la zona tenían ese espacio. Bueno, el Intendente de la Villa de Nerlos, la actual Intendente, cambió la cerradura, los efectivos se encontraron con esta situación, y hubo un entrecruzamiento, ¿no? Por un lado, ante toda esta situación, el Intendente le envió al Ministerio de Seguridad una carta ofreciéndole este espacio, que ya había sido ganado hace 35 años, ¿no? Y, bueno, hubo ahí como un ira y vuelta, una cosa un poco entendible al respecto, ¿no? Es cierto. A razón de esto, en la Cámara de Diputados, a través de la voz del diputado Ricardo Chávez, dijo, hizo un repudio, realizó un repudio ante los hechos acontecidos, pero les cuento más. Pasó más ayer, porque nosotros terminamos de dialogar con el diputado Chávez, que ahora vamos a escuchar su relato, y nos fuimos al Cerro de Oro. Dialogamos con vecinos y nos encontramos con una grata sorpresa, que la solución ya había llegado. ¿De dónde había llegado? Del Ministerio de Educación. Estaba presente el ministro Dermechó en la escuela del Cerro de Oro, trayendo la solución al problema. ¿Les parece que vamos a escuchar al diputado Ricardo Chávez, que nos contaba un poquito cómo era la situación y cómo fue esto del repudio en Cámara de Diputados al Intendente de la Villa de Merlo? Dale, lo escuchamos. Don Chávez, un nuevo repudio hacia el Intendente de la Villa de Merlo, que salió desde la Cámara de Diputados. ¿De qué trata la misma? ¿Cuál es la situación a la que se están refiriendo? Bueno, en el día de ayer presenté un proyecto en la Cámara de Diputados repudiando la decisión del Intendente Juan Álvarez Pinto de cerrar el destacamento policial del barrio del Cerro de Oro. Este destacamento históricamente ha estado ubicado en el barrio del Cerro de Oro, a 5 o 6 kilómetros del centro de la Villa de Merlo, cuando el Intendente Manuel Salvador Cano decidió desde la municipalidad brindar este espacio para garantizar la presencia policial. Pasaron 7 intendentes, Cano, Chávez, Falco, Álvarez dos veces, Guardia dos veces, Petrino, Flores, y ahora el Intendente Álvarez Pinto, de un día para el otro, cambia la cerradura y por otro lado le ofrece el mismo espacio con otras llaves al Ministerio para que firme un convenio. Esto trajo intranquilidad en la comunidad del Cerro de Oro. Me parece que la democracia no se debe manejar de esta manera, no es para caprichos ni para manipular las instituciones y mucho menos las necesidades de los vecinos. La seguridad es una necesidad básica que la Constitución garantiza que el Estado va a cubrir y el Estado se había hecho cargo. La provincia había mantenido la presencia policial durante 35 años en este lugar. Entonces con esto intentamos que el Intendente reflexione, que el Intendente vuelva a la situación anterior y devuelva ese espacio para que la policía pueda estar allí. ¿Cuál es el motivo por el cual el Intendente ha hecho ese accionar del cambio de cerradura que perjudicó seguramente a los efectivos que utilizaban ese espacio? Y si esto ya no es un... Si bien el espacio es municipal, ¿es un derecho adquirido también de la policía, el poder utilizar ese espacio? El derecho adquirido es de la comunidad del Cerro de Oro, del barrio del Cerro de Oro, y creo que el Intendente lo que busca con esto es favorecerse en una supuesta negociación en ese convenio que ofrece firmar. Y me parece que la seguridad de los vecinos del Cerro de Oro no debe ser una moneda de cambio. Él debe mejorar su gestión, debe conseguir cosas para su gestión, por supuesto, pero no a costas de la intranquilidad de un barrio que con esa presencia está mejor, tiene mejor calidad de vida, y que, bueno, hoy estamos cerquita del Cerro de Oro, pero cuando ese destacamento se instaló allí, estos 5 o 6 kilómetros que separan la Cerro de Oro del centro, parecía mucho más porque estaba despoblado, el camino era de tierra, bueno, todo esto ha ido mejorando para el barrio y de repente se encuentran con esta situación. Por suerte, el Ministro Anastasi ha encontrado una alternativa que es abrir provisoriamente o hasta tanto se resuelva la situación en la Escuela del Cerro de Oro, un lugar para la policía. Hasta ahí la palabra del Diputado Ricardo Chávez, Bani, bueno, haciendo referencia a la medida que se ha tomado por parte del Ministro Anastasi, la colaboración también del Ministerio de Educación, como vos adelantabas, y este repudio que, a ver, que tengo entendido que ha sido generalizado en muchos lugares y en muchos aspectos. Sí, este repudio en realidad también surge por parte de, por más de que lo haga, lo replique la Cámara de Diputados, los vecinos, que de hecho tenemos el audio, no sé si estamos con tiempo para escuchar a uno de los vecinos que nos contaba, que sí es un espacio ganado, es un espacio ganado por los vecinos, y en realidad es innecesario en estos momentos, en este contexto, el hacer de sus accionarios, de cambio de cerradura. Bueno, más allá de la problemática que se provocó, que se quiso provocar, la solución llegó y llegó de mano del trabajo interministerial, entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Educación. Compartimos la palabra al vecino, ¿te parece? Perfecto, sí, vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo a Ricardo Gali, quien es un vecino de la zona que también nos contaba de su apreciación ante esta situación. Ricardo, vecino del Cerro de Oro, con respecto a esta cuestión, ¿no?, del cambio de cerradura, del espacio que utilizaba la policía aquí, en Cerro de Oro, por parte del intendente de la Villa de Merlo, ¿este lugar siempre fue utilizado por la policía? Ana, ¿usted cuántos años hace que vive aquí en la zona? Yo hace 16 años que estoy, pero tengo entendido que hace como 30 años que este lugar lo usó siempre la policía, estaba, te acuerdas Cacho, que Cacho se jubiló hace poco y bueno, pero el tema es la preocupación que nosotros teníamos durante tantos años reclamando, solicitando la creación o la construcción de una pequeña subcomisaría acá, cuando finalmente viene la patrulla urbana a la semana, nos enteramos de que habían sacado la llave. Se armó un revuelo ahí interno que nos perjudica a todos. La palabra del vecino, Bani, bueno, haciendo referencia a este contexto, a esta situación, y él marca un poco, ¿no?, el tiempo de hace cuánto esto funcionaba permanentemente allí. Claro, que si bien volvemos a hacer lo que deseamos ayer, ¿no? Acá lo que pretende ni el Ministerio de Seguridad ni nada, no pretendía quedarse, adueñarse con este espacio municipal, sino poder seguir utilizándolo como hace 35 años. De todos modos, chicos, ya está, esto ya pasó a... Damos vuelta a la página, la solución llegó. El trabajo interministerial entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Educación de la provincia de San Luis han logrado que inicialmente, ya en estos momentos están, los efectivos policiales de Cerro de Oro están utilizando un espacio dentro de la Escuela de Cerro de Oro y ya se está hablando, se está proyectando a futuro dentro del mismo predio de la Escuela de Cerro de Oro la realización de un espacio físico para la policía. Así que, bueno, ya está. La solución quedó. Lo importante, los vecinos de Cerro de Oro se pueden quedar tranquilos. Van a estar seguros. Los efectivos van a seguir permaneciendo en el barrio y los efectivos pueden estar trabajando de manera cómoda, tranquila. Imagínense un día como hoy, tener que estar en la calle. No, olvídate. En algún momento necesitas ingresar a tomar algo calentito, a cambiarte la ropa, algo. Bueno, necesitan un espacio. La policía es humana también, ¿no? Sin dudas. Son seres humanos. Sí, hay que ser un poquito más empático. Van y te mandamos un cariño enorme. Saludos a todos los amigos de La Vista de Merlo. Cuidarse. Chao, chao. Buen fin.